. ESTAMOS MUY CONTENTOS POR EDIT GONZÁLEZ, YA QUE EL CÁNCER QUE LE DIAGNOSTICARON YA ENTRÓ EN REMISÓN. ESTO QUIERE DECIR QUE SU CUERPO ESTÁ RESPONDIENDO AL TRATAMIENTO. EN UNA CONFERENCIA DE PRENSA PARA PRESENTAR LA OBRA UN DÍA PARTICULAR QUE ELLA PROTAGONIZA. EDIT DIO GRACIAS A TODOS LOS QUE LA HAN APOYADO EN ESTE DIFÍCIL PROCESO. A NOMBRE MUY PERSONAL MÍO QUIERO AGRADECERLES A TODOS POR SU APOYO DURANTE ESTA FASE QUE HE VIVIDO. GRACIAS POR SU APOYO, POR SU RESPETO, POR SU AMOR, POR LA EL TRATO TAN SUTIL, TAN AMABLE QUE HAN TENIDO CONMIGO. SE LOS AGRADIZCO CON TODO EL CORAZÓN, CON TODA EL ALMA. Y EN ESTE MOMENTO, PUEDA DE AGRADECERLES CON TODA EL ALMA, ES HABLAR DE UNA OBRA DE TEATRO QUE ES ENTRAÑABLE. DE ALGUNA FORMA YO SIEMPRE TUVE CONFIANZA EN MÍ, LO DECLARO EN HOLA, YO TENGO UNA CONFIANZA DESCOMUNAL EN MÍ MISMA Y OFORTUNAMENTE SALIÓ. AQUÍ ESTOY. LO PUEDO PLATICAR Y ESPERAMOS QUE ESTO ASÍ SIGA. ESTAMOS VIVIENDO UNA TRAGERIA, PERO LO HEMOS VIVIDO MUY DIVERTIDO. LLEGÓ A LA CASI. UNA GRAN GUERRERA. EDIT TAMBIÉN PLANEA SEGUIR ESCRIBIENDO UN LIBRO, AUNQUE NO ESTÁ SEGURA SI LO PUBLICARÁ O NO. CELEBRÓ LOS 40 AÑOS DE SU ESPOSO, KINNY WEST, BEBIENDO UN TRAGO DE TEQUILA. LLEGENDARIAS CURVAS. SABEMOS QUE KIN ALQUILÓ UNA ISLA ENTERA PARA COMPARTIR CON SU ESPOSO, HIJOS Y ALGUNOS AMIGOS. EN EL PASADO KINNY HABÍA FESTEJADO SU CUMBLEAÑOS EN GRANDE CON EVENTOS EN ESTADIOS PERO AHORA PREFIERE ESTAR SIMPLEMENTE CON LOS SUYOS. ¿Y QUÉ LES PARECE EL NUEVO LOOK DE RICKY MARTIN? AHÍ LO TIENEN EL ASTRO BORICO AHORA LUCE UN BIGOTE A MEDIO CRECER, MÁS BIEN COMO SI SE HUBIESE AFEITADO TODA LA BARBA Y SE DEJÓ SOLO EL BIGOTE. RICKY SE ENCUENTRA DE GIRA POR ESPAÑA DONDE ESTE DOMINGO SE VA A PRESENTAR EN BILBAO CON O SIN BIGOTE SE VE DIVINO. Y SALMA HAYEK REGRESA A LA PANTALLA GRANDE CON UNA SÁTIRA BIEN PICANTE EDGARDO EN LA QUE INTERPRETA A UNA MUJER QUE HABLA SIN TAPUJOS Y SOBRE TODO QUE LE CANTA SUS VERDADES EN LA CARA A QUIEN SEA ES UN ROL MUY DIFERENTE AL QUE HEMOS ESTADO ACOSTUMBRADOS A VER A LA VERA CRUZANA Y AQUÍ NOS CUENTA TODO. PEATRISA DINNER ES EL NUEVO FILME DE LA MULTIFACÉTICA SALMA HAYEK DIRIGIDA POR EL TAMBIÉN MEXICANO MIGEL ARTETA. VEREMOS A SALMA COMO UNA INMIGRANTE PROFESIONAL ESPECIALIZADA EN LA MEDICINA ALTERNATIVA QUIEN POR CASUALIDAD O DESTINO FUE INVITADA A UNA CENA CON UN GRUPO DE EMPRESARIOS QUE TIENEN DIFERENTES IDEALES DONDE NO ES PRECISAMENTE BIENVENIDA. ES UNA LATINA QUE ES FUERTE PERO NO ES EL ESTEREOTIPO DE QUE, AY PUES AHORA QUE NO SÉ QUÉ, O SEA, PORQUE LA VIDA REAL UNO NO SE PUEDE DAR ESE LUJO. LA TEMÁTICA DE LA CINTA LLEGÓ COMO ANILLO AL DEDO ANTE LA ERA TRUMP, AUNQUE NO FUE PRECISAMENTE ESA LA INTENCIÓN. PORQUE NO SE PUEDE PERSONA DE LA ERA TRUMP. EN ESTA ÉPOCA HAY QUE PENSAR, HAY QUE HACER UN ARGUMENTO PARA LA COMPASIÓN, ASÍ QUE ESO FUE LO QUE NOS MOTIVÓ Y QUE SE PARECE UN PERSONAJE A TRUMP, PUES ES... NO TIENES NADA DE MAQUILLAJE CON ESTE PERSONAJE, BEATRIZ, ¿DE QUIÉN FUE LA IDEA? YO LA VERDAD, YO NUNCA PENSÉ EN QUE ME IBA A PONER MAQUILLAJE, PERO YO ME IMAGINABA UNA PERSONA MÁS HIPPY LUKE. ¿TE INTIMIDÓ EN ALGÚN PUNTO? NO. PARA NADA. AL CONTRARIO. NO. DESNUDASTE TU BELLECE INTERIOR. NO NADA MÁS ESO, SINO LA LUZ ERA, LA LUZ ERA A PROÓSITO QUE DABA UNA SENACIÓN EN LA CASA Y QUE ME HACÍA VER LO PEOR POSIBLE. ¿CÓMO MANEJAS, ALMA, PRECISAMENTE LAS EXPECTATIVAS QUE TODOS TENEMOS DE LAS ESTRELLAS DE HOLLYWOOD Y LA BELLEZA? A LA GENTE LE GUSTA VERTE BIEN ARREGLADA Y BIEN VESTIDA, MI MARIDO TAMBIÉN, CUANDO NO ME ESTÁ VIENDO EL PÚBLICO, AUNQUE LE VEJA MI MARIDO, NO CREES QUE HAGO MUCHO ESFUERZO DE... O SEA, SIEMPRE TRATAS DE VERTE LO MÁS NATURAL POSIBLE, CUANDO NO TIENES QUE... Y LA PELÍCULA SE ESTRENA ESTE MISMO VIERNES EN CINES ELECTROS, NO SE LA PIERDA. POR ESO LA VEZ PASAR LES COMENTÁBAMOS QUE NO ES NANA LO QUE TIENE EL BEBÉ, LO QUE TIENE ES UNA ENFERMERA, PRECISAMENTE PORQUE, BUENO, DE REPENTE SÍ SE LE HA... ESTE... POR ESO, LA VEZ PASAR LES